¡Hola! ¿Cómo va? ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Es todo un gustazo estar aquí! ¡Y nada, muchas gracias! ¡Vamos a seguir un poquito más y os dejamos libres! ¡Soy un paquete! ¿Has visto Villagas Nuevas? Bueno, estas van las amigas de Lora, que no me acuerdo cómo se llaman, pero... ¡Como estoy Lora y por sus amigas! ¡Ay! Bueno, esta es una canción que habla de amistad, de amor entre amigos, de amor a la tierra, ¿no? Ha sido de la tierra. ¡Muchas gracias! ¡No, no, no! ¡Hasta la hiciste! ¡Woo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¿Alguien ha probado un paparajote borriendo la hoja de limón? ¡Que levante la mano! ¿Qué? ¡Partillo! ¡Partillo! ¡Te ha pillado! ¡Pixto! ¡Pixto! ¡A ver! ¡Bien! 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 ¡Partillo! 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 ¡Ey!